Hola, bueno, la idea es que los chicos puedan jugar con un equipo matemático en el que estén los números por un lado y las cantidades por otro. Entonces, para las cantidades lo que hice fue armarme un dado porque no tengo dado en mi casa, entonces agarré una caja cuadrada y la forré y puse las cantidades de acuerdo a cómo está formado un dado. Si ustedes tienen un dado, pueden usar un dado, obviamente. Yo no tenía, así que me lo armé. Y después, además de tener el dado, vamos a tener que tener 6 potecitos, ¿sí? Que tengan el número, el número, no la cantidad. Esta sería la cantidad, ¿sí? Que tengan el número. Entonces, la idea es que los nenes puedan reconocer que en la cantidad, a cada cantidad le corresponde un número. O sea que esta cantidad es 1, esta cantidad es 2, es el número 2, esta cantidad es el 3 y así sucesivamente. Entonces, la idea es que los nenes puedan tirar el dado, que puedan contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, y busquen en los tarritos que pueden ser, yo tengo vasitos, pero pueden ser los vasitos de cumpleaños, pueden ser las tapitas de los desodorantes, bueno, y entonces, ustedes, cuando los nenes reconocen que acá hay 6, buscan 6 bolitas, pueden ser bolitas, tapitas de gaseosa, o puede ser, yo tengo bolitas de madera, pero pueden ser, pueden hacer las bolitas con papel, entonces, toman 6 y van poniendo, ¿sí? 1, uy, con una mano difícil, 2, 3, 4, uy, qué difícil que se me hace agarrar, 5 y 6. Entonces, así lo pueden hacer muchas veces, ¿sí? Por ahora, la idea es que los chicos puedan identificar que a cada cantidad le corresponde un número, ¿sí? Después, más adelante, les voy a enseñar otras estrategias para que los empiecen a escribir, pero vamos a tratar primero de hacer una banda numérica como esta, solo hasta el 6. Después le vamos agregando los números, ¿vale? Bueno, les mando un beso, espero que lo estén pasando bien y que puedan jugar mucho. ¡Chau! ¡Chau!